Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Semblanza del protagonista 1. El protagonista conversa, explica la mayoría de las veces, simplifica 2. Vive, hace el amor, sueña, padece como el resto de la población mundial de sentimientos comunes pero las reacciones frente a esos sentimientos comunes odio, amor, celos, envidia, admiración, rivalidad, agresividad y todo el resto de sentimientos comunes son reacciones que se diferencian, podríamos decir, del resto de la humanidad 3. Muchas veces parece que para él no quiere nada en todas las disciplinas que practica, deja crecer mucha gente a su lado rodeado de personas que han crecido a su lado psicoanalistas, poetas, escritores, actores, músicos, médicos en general odontólogos, psicólogos, empresarios, hombres y mujeres me invitaron a dar una clase al Instituto de Medicina Integrativa sobre 50 años de profesión médica en general ¿Se van a volver o no? No, seguro que él les la... Les abres... ¿Qué? Que seguro que él les abres la escucha ¿Cómo? Que seguro que él les abres la escucha Sí, ya tengo como empezar Les agradezco que me hayan invitado porque ustedes son trabajadores de la salud que no solo quieren curar a los pacientes, sino también quieren curar a la medicina Muy bien, es verdad Trabajadores, políticos, periodistas, populistas Él se siente feliz Crece con los que crecen y además ayuda a poder crecer a los que aún no pueden crecer del todo con el mismo interés, sean hombres o mujeres Porque el día de mañana crecerán Y él, así lo explica, crecerá con ellos Un día decidirá morir, seguramente Pero mientras tanto el crecimiento de los jóvenes lo rejuvenece Tal vez en este sesgo aparecen en el personaje rajo de egoísmo No solo ayuda a los jóvenes a crecer, a amar, a producir dinero Sino fundamentalmente porque él se cura y rejuvenece en esas realizaciones Cuatro Su envidia Su envidia, casi inexistente Y sus celos, muy elaborados Hacen que ni siquiera se pregunte de dónde saca tanta energía Y cuando habla de eso Atribuye toda su energía a las conversaciones Es decir, las mujeres y hombres, niños, jóvenes y viejos que conversan con él Cinco Gran consideración por las personas de su entorno Más o menos cercanos, más o menos lejanos Sobre todo por aquellas personas que junto a él lucharon para que la salud y la educación La cultura, el arte en general, la poesía Lleguen a la mayor cantidad de gente posible Y siente gran alegría y admiración por aquellos que han decidido entregar gran parte de sus vidas Para que la práctica psicoanalítica sea aceptada por los medios de difusión y la medicina Como un tratamiento eficaz para todas aquellas enfermedades Psicosomáticas, neurosis, angustia, depresión Que solo pueden curarse definitivamente con el psicoanálisis Y también un amor especial a los que tratamos de mostrar con mucha claridad y valentía Que toda enfermedad grave, a veces muy grave Glioblastoma, esclerosis múltiple o en placas Cáncer, sida, enfermedades del colágeno Jugosidad incontrolable O bien anorexia, entre otras Son en todos los casos producidas por una depresión que el sujeto a veces ni siquiera percibe Sino cuando se instala la enfermedad ahora orgánica Seis La cultura al pueblo Para el protagonista no quiere decir que el pueblo silenciosamente esté ahí Esperando que la cultura le llegue desde los cultos Porque de esa manera se reduce el inmenso poder de los pueblos A expresar en voz relativamente baja Si le gusta o no le gusta esa obra Ese espectáculo musical La poesía que generalmente mal eligen los cultos Las películas que se eligen por el dinero que costó realizarlas La cultura al pueblo quiere decir que el pueblo tiene el derecho Y algo de obligación De participar activamente en todos los procesos culturales de cualquier índole Pongamos el ejemplo más difícil La poesía La historia de la poesía Los grandes poetas que poblaron la humanidad de humanidad No están en ninguna cabeza En ningún corazón Todo eso está en los libros En las producciones sociales En los museos En los productos artísticos y culturales Que han sobrevivido al tiempo A la guerra A la maldad Y por qué no decirlo A las dictaduras Es decir Que todo esté al alcance de todos Y si eso no fuera así Ese sería el primer paso Poner al alcance de toda la humanidad Los bienes y productos que pertenecen A toda la humanidad Si nos dedicamos a distribuir De la manera más equitativa posible El mundo en general El pueblo Saldría de ese letargo Generalmente producido por los discursos familiares y escolares Universitarios Y los modelos ideológicos del Estado Que explican fundamentalmente Su mala y escasa distribución Para participar activamente en las producciones sociales Salud, educación El conjunto general de las artes y la poesía Alcanzaría lo que tantos grandes poetas y científicos Han ambicionado La poesía debe ser hecha por todos Y todos deben apropiarse de la poesía Y eso, solo eso Cambiaría el destino De toda la humanidad El empecinamiento La terquedad Son peores en el juego O en el amor Ni amante Ni amante Ni jugador La mayoría de las veces Deben enamorarse exageradamente De ningún juego De ninguna mujer A veces es necesario abandonar precisamente ese juego Que tanto me dio ¿Para qué? Para seguir ganando Para seguir ganando Para seguir gozando Tengo que alejarme algo Precisamente de esa mujer Que tanto me hizo gozar En el juego Como en el amor Es muy difícil sustituir A veces puede producir mucho dolor Pero las sustituciones La gran mayoría de las veces Producen en el sujeto Que se anima a sustituir Una alegría tan importante Que el dolor Ni siquiera Se recuerda O se sueña Es fabuloso Gracias